El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, invitó a toda la bancada de gobierno, a la bancada del Frente Amplio, para exponer lo que es el programa de alta dedicación operativa, el Pado. Es una forma de vigilancia que el Ministerio ha llevado adelante en algunas zonas de Montevideo y también del área metropolitana. Si bien los resultados que nos muestran son altamente interesantes, de abril del año 2016 a abril del año 2017, en esas zonas donde hay una dedicación operativa de mucha intensidad y las rapiñas bajaron un 43% a nivel de todo el país, el año pasado fue un 7% y en estos meses un 14%. Son números importantes, es una baja importante en el tema de las rapiñas. Pero lejos de analizar el tema de la seguridad vinculado a los porcentajes, porque cada persona que la roban vive con mucha intensidad, con mucha angustia, lo que es esa situación de robo, de rapiña, de hurto, casi como una violación a su propia integridad. Tenemos que ver el esfuerzo que está haciendo la policía y el Ministro del Interior para que los ciudadanos estemos más seguros. Es fundamental que en el Uruguay se termine con la cultura de impunidad. La impunidad que tuvieron los militares cuando violaron los derechos humanos, cuando tuvieron y cometieron delitos de lesa humanidad, como la impunidad que pueda tener un narcotraficante, como pueda tener un delincuente, como pueda tener alguien que comete un delito contra una mujer o contra un niño en su casa, o cuando alguien comete un delito de violación o de otro índole. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace y ninguno puede estar por encima de la ley. La ley nos debe comprender a todos. Sea delito de cuello blanco, sea delito con un revólver en la cabeza. Y para combatir el delito la primera instancia es la policía. Después, naturalmente, los fiscales y los jueces. Y por eso estamos cambiando el código de proceso penal, para tener un código que permita demostrar quién es inocente y quién es el que delinque y de esta forma combatir directamente al delincuente y a la impunidad, a la cultura y la impunidad que en él reside. Los números, repito, de lo que explicó el jefe de policía a través de esta reunión del ministro del Interior son realmente importantes, sorprendentes. Por primera vez desde el momento de la salida de la dictadura, la vuelta a la democracia, tenemos una baja en las rapiñas, en los robos, en los hurtos y en los homicidios. Si eso fuera así, el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio en todos estos años en dotar de mejores recursos a la policía, de dotar de mejor salario, de darle los instrumentos correspondientes, de profesionalizarlos y de sacar a los corruptos, delincuentes que día a día están robando en las calles.